Este foro se constituye como un espacio plural y participativo, donde el diálogo y la voluntad política son su motor principal. Las experiencias y avances de esta red, de más de 400 parlamentarios organizados en 27 frentes, de distintos contextos y visiones políticas, demuestran que desde una nueva cultura política se puede contribuir a transformar las realidades. Junto con el ODS-2 de la ONU, vamos a hacer en 2025 que nuestra región de América Latina y Caribeña tenga hambre cero. Y echaremos a andar esta estrategia de 100 territorios contra el hambre, en la que este año iremos puntualmente a algunos focos que en nuestra tierra se mantienen con indicadores lamentables de hambre y de desnutrición, para saber qué pasa ahí y para convertir en grandes oportunidades los hallazgos que ahí tengamos con los estudiantes, con los investigadores, con los observatorios ciudadanos, con otras agencias que han trabajado en esos territorios. Nosotros, en esta actividad que hoy presentamos en este octavo foro, venimos con la pena de que la información global y regional es que no hemos tenido éxito en el combate del hambre, pero en el caso de Guatemala traemos también una información positiva. la reciente aprobación de la ley de alimentación escolar y sobre todo otro tema también que esto representa, fue la única ley que ha demostrado la unidad de todos los frentes legislativos y es la ley más importante de carácter social en los últimos 20 años en Guatemala. Para nosotros el Frente Parlamentario contra el Hambre es una herramienta de las que siembran futuro. También tenemos que extender nuestro agradecimiento al gobierno de España y a las Cortes Españolas, hace poco estuvimos por allá, porque acá también en Montevideo estamos confirmando posiblemente y anunciando oficialmente un encuentro que justamente ahora en Madrid, hace tres meses aproximadamente, se dieron pasos muy importantes para la realización el próximo año de la primera cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición. Pues el anuncio ha sido acogido con interés y con agradecimiento teniendo en cuenta que desde ahora con los actores implicados, que no es España solo por supuesto, sino la FAO y otros actores de importancia, pues nos vamos a poner manos a la obra para concluir esta tarea en tiempo y forma teniendo en cuenta que en principio se desarrollaría hacia el mes de noviembre de 2018. Y pensamos que conocer la experiencia que se está teniendo en América Latina, que fue la pionera en este tipo de temas, puede ser muy bueno y muy importante para impulsar también el trabajo en otros continentes. Estamos viendo cómo es un instrumento muy plural, donde intervienen parlamentarios de muy diferentes partidos, de muy diferentes ideologías, pero está ayudando a desarrollar un ambiente de cercanía, de colaboración, donde lo que estamos viendo es cómo se han impulsado muchas leyes del derecho a la alimentación y de alguna forma conocer cómo en diferentes contextos se están impulsando estas leyes ayuda a otros parlamentarios a impulsarlo también en sus países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!